Muy buena gente, bienvenidos a Skylander Facts. Hoy estaremos hablando sobre Ion, así que sin más que decir, vamos allá. Como un servidor humilde, Ion comenzó a limpiar la cocina del maestro del portal Natibumpo cuando tenía 8 años. Se dio cuenta de que Ion era un chico normal cuando accidentalmente activó el portal de Natibumpo y lo teletransportó al centro de los mares secos. Con los años, Ion se convirtió en el mayor entre los maestros del portal. Reclutó a muchos Skylanders para ser los campeones legendarios de su mundo que son hoy. Viendo sus capacidades potenciales y únicas que son capaces de luchar contra el mar en Skylands, él llevó a los Skylanders a proteger el núcleo de luz y su mundo de las fuerzas de la oscuridad. Eventualmente, Ion se convirtió en el último buen maestro del portal y se hizo más débil con la edad a medida que pasaba el tiempo, y sabía que solo era cuestión de tiempo que la oscuridad regresara algún día. Si habéis jugado Superchargers, quizás una de las cosas que más os haya sorprendido es el hecho de que Ion le cede el puesto a Hugo. Curiosamente, Hugo, según Cali, lo hace bastante bien. A modo de curiosidad, tiene una sobrina llamada Aurora. Esto es lo que me gusta. No. Esc игра мин.